Para poner en marcha el 155, creo además, como bien dice nuestro presidente, que se puede hacer, lo que pasa es que no hay ninguna voluntad para hacerlo. Es decir, un señor que tiene cantidad de pactos con personas relacionadas precisamente con los independentistas, con independentistas, etc., etc., no tiene el menor interés. Por eso me sorprende que los otros partidos políticos, en vez de coger y decir, hay que poner en marcha el 155, pero tú, Pedro Sánchez, no lo vas a poner porque tienes pactos, le digan primero desal dos pactos. ¿Cómo? Vamos a ver, estamos en una situación de urgencia. Hemos encontrado a unos terroristas que afortunadamente, y por el buen hacer de nuestras fuerzas de seguridad, no han cometido algún atentado, pero es que podríamos ahora estar lamentando muertes. O sea, esto ya ha llegado a un punto en el que aquí hay unos señores que están todo el rato incitando al odio y saben perfectamente, aparte de la relación directa que pueda haber tenido el señor Torra con estos terroristas, que está por demostrar y que en Vox vamos a tratar de demostrar, vamos a llevar a cabo acciones judiciales, es que además, de forma indirecta, están continuamente generando ese odio, sabiendo que hay faciones muy radicalizadas que van a hacer eso. Entonces, claro, uno echa leña a esa leña y luego dice, uy, vaya incendio. Bueno, pues es que hace mucho que había que aplicar el 155, y desde luego ahora había que aplicarlo. Y secundario es los pactos de este señor absolutamente inmorales con independentistas, que naturalmente si aplicara el 155 iban a salir todos reventados, pero claro, no se va a aplicar, y esa es la realidad. La realidad que tenemos...